Policía corre La con puñal del seno ella me quiere matar La con puñal del seno ella me quiere matar No sé lo que le pasa a esa criminal Policía corre que esta mujer me mata Policía corre que esta mujer me mata No sé lo que le pasa a esta mujer intrata No sé lo que le pasa a esta mujer intrata Que yo estaba tomando y a Milano se sentó Que yo estaba tomando y a Milano se sentó Y quiere que le pague el tiempo que pasó Policía corre que esta mujer me mata Policía corre que esta mujer me mata No sé lo que le pasa a esta mujer intrata No sé lo que le pasa a esta mujer intrata No sé lo que le pasa a esta mujer intrata No sé lo que le pasa a esta mujeriles es que te arrancó Policía corre que esta mujer me mata Policía corre que esta mujer me mata No sé lo que le pasa a esta mujer intrata No sé lo que le pasa a esta mujer intrata Que yo tengo dinero pero no te deje pagar Porque saca puña de asesina y criminal Policía corre que esta mujer me mata Policía corre que esta mujer me mata No sé lo que le pasa a esta mujer intrata No sé lo que le pasa a esta mujer ingrata Que todo el pueblo sabe del hombre que soy yo Que todo el pueblo sabe del hombre que soy yo Y porque está maravada, ese puñal sacó Policía corre, que esta mujer me mata Policía corre, que esta mujer me mata No sé lo que le pasa a esta mujer ingrata No sé lo que le pasa a esta mujer ingrata No sé lo que le pasa a esta mujer